Listo, profe. Ok. Bueno, pues, muy buenas noches a todos. Me voy a conectar aquí también por el celular, por si algo. Listo. Entonces, pues, buenas noches. Un placer poder trabajar con ustedes en el día de hoy. Espero que mis explicaciones sean de provecho para todos. Y comencemos. El tema de esta sesión es relaciones y funciones. Entonces, vamos a comenzar con algunos ejemplos sencillitos. Por ejemplo, a ver aquí qué pasa. Listo. Voy a poner aquí, no sé, las vocales. Es decir, la letra A. Uy, aquí sí se me ve A. Ups. E. I. O. I. Listo. Digamos que tengo el conjunto, ese conjunto V formado por las vocales. Y quiero relacionarlos, relacionarlos con otro conjunto que, por ejemplo, sea, se llame el conjunto N, que sea el conjunto de los números 1, 2, 3, 4, así, 4. Digamos, entonces, que así fue el conjunto que se armó. Entonces, yo quiero armar parejas. Quiero armar parejas en donde a cada vocal le corresponda un número. Entonces, fíjense, por ejemplo, aquí armo la pareja de la letra A con el número 1. Puedo armar la pareja de la letra E con el número 2. Armo la pareja de la letra I con el número 3. A la O le tocaría el número 4. Y, digamos, que como no hay más números, también a la U le toca compartir el número 4 con la O. Estoy haciendo... Dígame. ¿Van a entrar en los números 5? Sí. Puede suceder que no haya número 5 y a las dos últimas letras les corresponda la misma pareja. Entonces, en este caso, comparten al número 4. ¿Sí? Entonces, las relaciones serían los conjuntos que se forman con las parejas. Fíjense que estoy armando es un conjunto de parejas. El conjunto, voy a decir, el conjunto V tiene algunos elementos. Entonces, el conjunto V tiene la letra A, la letra E, la letra I, tiene O y tiene U. Y esos son los elementos del conjunto V. Pero los elementos del conjunto N, en este caso, eran el 1, el 2, el 3 y el 4. Y no hubo 5. No hubo 5. Entonces, con dos conjuntos separados inicialmente, armé un conjunto de parejas. Entonces, empiezo aquí a armar las parejitas, a escribirlas. La letra A le corresponde pareja con el número 1. La letra E le corresponde pareja con el número 2. La letra E le corresponde pareja con el número 3. Y la O y la U comparten la misma pareja que es el número 4. De eso se trata las relaciones, de armar parejas, establecer correspondencias, a quien le toca con quien, ¿sí? Entonces, aquí sería la U. También le tocó con el mismo número 4. El conjunto de las parejas es lo que se llama la relación. Entonces, una relación es una correspondencia establecida entre los elementos de los conjuntos. Es una correspondencia donde establecemos precisamente eso. ¿A quién le corresponde qué? Cada elemento de un conjunto tiene su pareja. No importa si se repiten o no. Como en este caso, que a la O y a la U les correspondió, les tocó compartir. Les tocó compartir pareja, ¿sí? Bueno, puede suceder entonces que hayan muchísimas relaciones, ¿no? Que hayan muchas relaciones. Por ejemplo, que hayan relaciones de los animales con los colores o de los números pares con los números impares o de las personas, los esposos con las esposas. Entonces, uno puede establecer relaciones de muchísimas clases y con muchísimos tipos de conjuntos y de elementos. Entonces, ¿qué es una relación? Es una correspondencia que se establece entre los elementos de los conjuntos en donde el primer conjunto, el primer conjunto de donde sale la relación, o sea, el conjunto de la primera parte de cada pareja, este se llama el dominio. En este caso, el dominio sería el conjunto V y el conjunto N, que es el de los números, se llama rango. Dominio y rango son los dos conjuntos que se involucran en la construcción de las relaciones. ¿Listo? Teniendo en cuenta eso, no sé si ya puedo yo cambiar de imagen sin que nos perdamos. Bueno, teniendo en cuenta esta partecita, yo voy a escribir aquí un ejemplo, otro ejemplo. Vamos a escribir aquí los nombres de unas señoras que tengan hijos y aquí enfrente en el otro conjunto los nombres de alguno de los hijos de esas señoras. ¿Listo? Supongamos que la señora María María tiene un hijo que se llama Carlos. Supongamos que la señora Claudia tiene un hijo que se llama Felipe, pero también tiene una hija que se llama Valeria. Digamos ahora que la señora Ana tiene una hija que se llama Marcela. y la señora Cecilia tiene un hijo que se llama Fernando. Entonces, ya sabemos que hay que establecer relaciones. ¿Listo? Entonces, vamos a establecer aquí las parejas. Cada mamá con su hijo. Entonces, la señora María es la mamá de Carlos. Ponemos flechitas. ¿Listo? La señora Claudia es la mamá de Felipe y también es la mamá de Valeria. Entonces, a la señora Claudia le corresponden dos flechitas. La señora Ana es la mamá de Marcela. Y la señora Cecilia es la mamá de Fernando. O sea que hay mamás que pueden tener varios hijos. ¿Sí? Entonces, vamos a construir aquí nuestra gráfica. A esta gráfica se le llama la gráfica cartesiana. La gráfica cartesiana. Y vamos a escribir aquí abajo las mamás. ¿Cuántas mamás tenemos? Cuatro. Cuatro mamás. Una, dos, tres, cuatro. Y ahí en la recta vamos a asignarle ¿Cuántos hijos tenemos? Dos, cuatro, cinco. Tres, cuatro y cinco. A cada una de esas rayitas le vamos a poner un elemento asignado. Entonces, aquí sería la señora María aquí sería la señora Claudia aquí sería la señora Ana y aquí sería la señora Cecilia. Ahora, de aquí para arriba va a estar el señor Carlos el señor Felipe la señora Valeria la señora Marcela y el señor Fernando Fernando y Felipe. listo, listo, listo. A cada mamá vamos a ponerle un puntico donde le toca donde está el nombre de su hijo. Entonces, María es la mamá de Carlos y ahí pongo un puntico. Claudia, Claudia tiene dos hijos. Claudia le toca entonces tener dos punticos. un puntico donde está Felipe y el puntico con su otra hija Valeria. Ahora, a la señora Ana le toca el puntico donde está su hija Marcela y a la señora Cecilia señalamos un puntico donde está el señor Fernando que es su hijo. a esta forma de graficarla ya dijimos esta se llama la gráfica cartesiana y a esta cartesiana y a esta forma tiene dos nombres a veces la llaman el diagrama de Ben o el diagrama sagital están hablando de todas maneras de la misma relación. Diagramas sagital o diagramas de Ben ¿Puede ser? ¿Sí me me preguntan? ¿Alguien me pregunta algo? Sí. ¿Qué quiero que no tenemos que no tenemos que la señora Claudia tiene tres hijas? Doña Claudia aquí en este ejemplo tiene dos ¿Qué? 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 Profe una pregunta Sí señora el plano cartesiano usted empezó de la de la letra de los varones ¿Sí? de la H para que me entienda hacia arriba ¿Sí? Siempre se empieza así y en el conjunto M empezó de arriba para abajo ¿No importa la ubicación? Uy importa cuando hagamos ya con números ahorita como son como son así como letras que animalitos que no sé qué ahorita no importa no solamente estaríamos aquí diciendo las mamás aquí están las mamás y aquí en el otro lado están los hijos y no importa que estén en desorden lo importante es que a cada mamá le hayamos puesto el punto en su hijo verdadero su hijo correspondiente ¿Sí? y no que vayamos a revolver los datos con los de otra otro elemento otra mamá ¿Sí? pero aquí entonces no hay necesidad como no son números no son cantidades no hay orden ¿Sí? no hay una mamá mayor que otra en este rango simplemente la característica es que son mamás entonces si no no hay problema que estén en cualquier orden Sí señora gracias por la pregunta Gracias gracias por la pregunta muy oportuna para que no nos vayan a quedar así como vacíos bueno listos entonces podemos continuar ya sabemos qué es una qué es una relación ¿Cierto? es una relación es un establecimiento de de correspondencia para formar parejas parejas listo entonces hay un tipo de relaciones hay un tipo de relaciones especiales que tienen una característica importante por ejemplo aquí voy a trazar aquí una recta si yo trazo una recta aquí a lo largo de la línea de la señora María ¿Cuántos puntos toca? va a tocar uno por cada hijo que tenga la señora María entonces esta recta solamente toca un punto porque la señora María solamente tuvo un hijo pero si corro la línea a la línea aquí a la sección de la señora Claudia ¿Cuántos puntos toca? ya toca dos toca dos puntos esa recta esta recta se llama perpendicular una recta vertical que pasa por la señora Claudia y ahí ya toca dos puntos ¿Sí? y en cambio aquí con la señora Ana toca un solo punto porque solo tuvo un hijo y con la señora Cecilia también toca un solo punto porque solo tuvo un hijo ¿Listo? fíjense que el hecho de que la señora Claudia tenga dos hijos eso es eso es lo que vamos ahora a estudiar en el siguiente tema que se llaman las funciones funciones entonces vamos a a salirnos de aquí para irnos a estudiar las funciones listo vamos a mirar que es una función entonces una función una función es una relación en donde acá el elemento del dominio señora tiene alguien el micrófono abierto dijimos el dominio de donde salen de donde se origina la pareja se llama el conjunto de donde se origina la pareja se llama dominio y a donde llega la flechita de cada pareja se llama ran ¿no? entonces volvamos a nuestro ejemplo ahora voy a cambiarla voy a cambiarla voy a poner aquí al comienzo los hijos este va a ser el conjunto de los hijos y este de aquí el rango va a ser el conjunto de las mamás va a ser al revés entonces ¿qué hacemos? vamos a poner aquí los nombres de los hijos eran Carlos ¿qué? ¿qué? le dieron una pero no es cierto para ellos Compañeras, cierren el micrófono. Los micrófonos, hay varios que tienen abiertos. ¡Señora, gracias! Bueno, aquí, ¿cómo se llamaba la...? A ver, sí, hay mucho ruido, nos está interfiriendo aquí la comunicación, chicos. Listo. Entonces, seguimos. Estábamos haciendo aquí las parejas. Antes la pareja era primero la mamá y después el hijo. Y ahora vamos a establecer la pareja al revés. Primero el hijo y segundo la mamá. Entonces, aquí, a Felipe y Valeria les toca la misma mamá, ¿sí? A Marcela le tocaba una sola mamá, que no me acuerdo cómo se llamaba. Y a Fernando le tocaba una sola mamá, que se llamaba... Cecilia. Bueno, no me acuerdo qué era el nombre que habíamos puesto para la mamá de Marcela. Ana, se llamaba la mamá de Marcela. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Listo? Fíjense que en el ejemplo anterior, las parejas decían... Las parejas decían... Que, por ejemplo, la relación estaba formada por... Primero estaba la mamá, María, y segundo estaba Carlos. La segunda pareja. Había una pareja que decía... El hijo Felipe con la mamá, Claudia. Luego también habría otra pareja. Antes, en el ejemplo anterior, estábamos armando primero la pareja con la mamá. Aquí me quedo al revés. Aquí, entonces, primero era Claudia con su hijo Felipe. En la otra sería Claudia con su otra hija Valeria. En la otra era Ana con su hija Marcela. Y otra pareja última era Cecilia con su hija... Mi hijo Fernando. Fernando. Recuerden que ahí habíamos dicho, si se puede una mamá tener varios hijos. Y no había problema, como en el ejemplo primero, que a las dos letras O y U les correspondió compartir el número cuatro. Pero ahora, esas se llamaban relaciones. Ahora estamos hablando de esta nueva palabra que se llaman las funciones. Las funciones son relaciones en donde esa característica de que se pueda compartir no se puede hacer. Las funciones son también parejas. Son relaciones, o sea, también son conjuntos de parejas. Pero aquí, a cada... Por ejemplo, una mamá puede tener varios hijos, ¿cierto? Pero en las funciones, cada elemento del dominio solo puede tener una pareja. Entonces, aquí, cada hijo solo tendría una mamá, ¿sí? Me devuelvo acá entonces. Acá en el conjunto donde la primera era la mamá. Las... Los elementos... Del dominio, o sea, en el ejemplo anterior, eran las mamás. Pueden tener varias parejas. En las relaciones, los elementos del dominio pueden tener varias parejas. En las funciones, no. Entonces, ¿qué función sería aquí? ¿Qué parejas tendríamos? Tendríamos Carlos con su mamá, María. Segunda pareja tendríamos Felipe con su mamá, Claudia. Otra pareja tendríamos Valeria con su mamá, Claudia. Otra pareja es Marcela Con su mamá, Ana. Y última pareja, Fernando con su mamá, Cecilia. En las funciones, los elementos del dominio pueden tener varias parejas. O sea, como que las mamás podrían tener varios hijos. En las funciones, no. En las relaciones, sí pueden tener varias parejas. En las funciones, no. En las funciones, los elementos del dominio... No pueden tener más de una pareja. Pueden tener más de una pareja. No pueden tener más de una pareja. Entonces, aquí podemos decir En las relaciones, no había problema que una mamá pueda tener varios hijos. En las relaciones, una mamá puede tener varios hijos. En la función, está al revés. Un hijo no puede tener más de una mamá. No puede tener más de una mamá. Listo. Todas las funciones y las relaciones son parejas. Son conjuntos de parejas. Pero lo que tienen de diferente es que en las relaciones, cada elemento puede tener todas las parejas que quiera. En cambio, en las funciones, no. Cada elemento solo puede tener máximo una. Máximo una. Pueden haber elementos incluso que no tengan pareja. ¿No? Que no tengan pareja. Pero no puede haber un elemento que tenga dos parejas. Esta es una función. Esta sí es una función. La que sale de los hijos hacia las mamás. Porque a ningún hijo le van a salir dos flechas. Porque ningún hijo tiene dos mamás. Igual siguen siendo correspondencias entre dos conjuntos. Que un conjunto se llama dominio. El otro se llama rango. Igual todas las relaciones y las funciones están hechas de parejas. Pero esa es la característica importante y especial. Que no pueden tener doble pareja. Lo que usted está queriendo decir es que este ejemplo que nos está mostrando no es una fusión. Este que estoy mostrando sí es. Porque Felipe tiene una sola mamá. Valeria también tiene una sola mamá. Este sí es. No hay ningún niño que tenga dos mamás. ¿Sí? Los que... Este sí es función. Cuando no es función, el ejemplo anterior no era función. Porque salía doble flecha de la señora Claudia. Salían dos flechas. Una para el señor Felipe. Y otra para la señorita Valeria. ¿Sí? Entonces cuando a un elemento del dominio le salen dos flechas. Esa ya no es función. Pero fíjense que aquí a Carlos le sale una sola flecha. Felipe le sale una sola flecha. Valeria a todos le sale una sola flecha. Esas sí son funciones. Y ahora sí podemos hacer ya unos cuantos ejemplos con números. ¿No? Aquí era para iniciar cuál es la diferencia entre relación y función. Ya podemos comenzar con algunos ejercicios, ejemplos pues de relaciones y funciones con números. Las relaciones me las pueden dar con la gráfica cartesiana o con la gráfica sagital, que es la de las flechas. Pero también me la pueden entregar así. Por ejemplo, así que me digan conjunto. Conjunto. ¿Qué pasó? Ah, sí. Conjunto. O sea, relación. Me digan aquí que todas las parejas X y Y. Todas las parejas X y Y. Esta rayita inclinada se lee de tal forma que o tal que. Me van a decir que tienen que completar. ¿Qué condición tiene que completar para poder pertenecer a esta relación? Me dice, relación es igual a todas las parejas X y Y. De tal forma que Y sea igual al doble de X, por ejemplo. Por ejemplo. Entonces, veamos ahí. Esto está en símbolos. Pongámoslo aquí en palabras en español. Palabras en español. Está en símbolos matemáticos. Y a veces eso nos causa dificultad para traducirlo. Entonces, digamos aquí. Ya lo vamos a traducir. La relación. La relación R. Así se llama esa relación R. Ese igual significa que está formado por. Formada por. Las parejas. Amor. ¿Podemos cerrar el micrófono, por favor? Cerrar micrófonos, por favor. Por las parejas. Fíjense que las parejas tienen un orden. La primera siempre se va a llamar la X. Y la segunda siempre se va a llamar la Y. ¿Listo? Siempre va a ser en ese orden. La primera va a ser la X. La segunda va a ser la Y. Entonces, dice. La relación R está formada por las parejas. de tal forma que. La segunda parte de la pareja. La segunda parte de la pareja. El segundo elemento de la pareja. es el doble. Miren que ahí dice 2X. O sea, dos veces X. Eso significa el doble. El doble del primero. Empecemos. A ver si se entiende un poquito. Dice. La relación R está formada por las parejas. De tal forma que el segundo elemento de la pareja. Es el doble del primero. Entonces, pongamos aquí. Un. Una pareja cualquiera. Pongamos. Pongamos el número 2. El número 2. Y la pareja. Tiene que ser el doble. ¿Quién es el doble de 2? ¿Quién me comenta? ¿Quién es el número? El doble de 2. ¿Cuatro? Cuatro. Cuatro. Excelente. Sí. Exacto. Sí, señores. Muy bien. Y entonces, otra pareja. Yo puedo poner el número 3. ¿Quién es el doble de 3? Seis. Excelente. Listo. Y ahí ya puedo formar muchas parejas. ¿Cierto? Puedo poner el número 4. ¿Quién es el doble de 4? Ocho. Ocho. Y puedo poner muchas parejas. Todas las que quiera. ¿Sí? Todas las que quiera. ¿Y qué hacemos con esas parejas? Pues ahí sí ya nos vamos a ponerlas en el plano cartesiano. Y ahí sí viene el asunto que me decía la señora, no, no, mire quién es, quién me preguntó hace un ratito, que si los elementos se pueden poner en cualquier orden. Entonces, cuando eran mamás, sí se podía poner en cualquier orden, pero aquí ya son números, entonces ya me toca ponerlos en el orden que es de los números. Entonces, aquí primero estaría el 1, aquí tiene que estar el 2, y vamos ahora sí a ponerlos en orden. En la recta horizontal van los números 1, 2, 3, 4, 5, y ya sabemos que ahí para allá van hasta infinito. Y esta recta le pongo flechita y esa es donde pongo los valores de la X, o sea, la primera parte de cada pareja. Y en el eje Y, en el eje vertical se ponen las Y. Entonces aquí también ya comienzo, 1, 2, y tienen que ir en orden, ahora sí, porque ya son cantidades, ya son cantidades. Deben de ir en orden y el espacio que se deja entre un número a otro debe ser igual, ¿cierto? Sí, señora, sí, excelente. Ese espacio que se deja entre un número y el otro, este espacio que se deja, por ejemplo, entre el 4 y el 5, tiene que ser el mismo que hay entre el 6 y el 7, y entre el 8 y el 9, y entre el 11 y el 10. Entonces, eso se llama, ese espacio, esa distancia que los separa, se llama unidad, unidad. Es la distancia que debe haber entre uno y otro. Perfecto, excelente el comentario, muy bien. Entonces, aquí para arriba también, yo comienzo de abajo para arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y ahí ya tengo mis números que tengo que poner. 7, tengo que ponerlos todos en orden, 8, 9, y ya sabemos que de ahí para arriba, todos los que lleguemos a necesitar después. Y vamos a empezar a hacer lo que hicimos con las mamás y los hijos, poner los puntos, poner los puntos. Al 2 le toca, ¿con quién? ¿Con quién dijimos? Con 4. ¿Listo? Entonces aquí voy. Con el 4. Con el 4, perfecto. Pongo ahí su puntito. A ver, lo cambio para que me quede negrito. Un rojito más bien. Listo, entonces al 2 con el 4. Pero no me está quedando rellenar. Más bien, los hago así. Listo. Perfecto, tiene que seleccionar lo que sea más gruesito, eso. Sí. Listo, el 3. ¿A quién le tocó la parejita del 3? El doble. 3 con el 6. Y el 4, y así. El 4 le toca con el 8. Si quisiéramos haber hecho más parejas, entonces podríamos haber dicho aquí, ¿quién es el doble de 1? El doble de 1, 2. ¿Cierto? El doble de 5, 10. Por acá arriba nos tendría que haber dado otro puntito, el del 10. El doble de 0, 0. Y ahí tenemos una relación formada ya con números que ya tiene que estar en orden ahora sí. ¿Listo? ¿Será que algún número puede tener dos valores que sean su doble? ¿Será que algún número pasa como con las mamás que tuvieron dos hijos? ¿Algún número le toca dos parejas? ¿Será posible? No es posible. No, no es posible. ¿Cierto que no es posible? Cada número solo puede tener una cantidad que sea su doble. Y entonces aquí ya podemos trazar una linea que nos une todos esos valores. Todos esos valores quedan unidos por una línea recta. Vamos a hacer nuestra prueba que les enseñé hace un rato. Que les dije, si yo trazo una vertical, si la recta vertical que yo trazo toca dos puntos, en algún momento toca dos puntos o más, entonces esta significaría que no es función. Aquí toca un solo punto. Aquí toca un solo punto de esa recta de puntos rojos. Aquí toca un solo punto. En cualquier lugar que yo coloque mi recta verde vertical, solo atravesará a la recta roja en un solo punto. Entonces esta es una de las pruebas de que esa recta roja es una función. Esta relación donde dijimos que a cada x le toca un solo número que le corresponde, el doble, una sola cantidad puede ser su doble, entonces esta relación sí es función. Esta relación sí es función. No hay ninguna cantidad que le correspondieron dos parejas. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Quién tiene preguntas hasta ahí? ¿En qué podemos detenernos un momento antes de seguir avanzando? ¿Alguien tiene dudas? Me pueden escribir ahí al chat si tienen alguna inquietud. Yo ya reviso. En el plano carteliano también se maneja vertical, arriba positivo y abajo negativo. Sí, perfecto. Sí, 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 sí. Sí, señores. Ya vamos a hacer una de esas. Una de esas donde pongamos también un ejemplo con números negativos. Cuatro, seis, ahí se me estaban con esa. Vamos a hacer uno. Hacer un ejemplo con números negativos. No sé si alguien me está escuchando. Sí, profe, sí se escucha. Sí, listo. Gracias. Ok, listo. Recuerden que el eje horizontal es el X y el eje vertical es el Y. El eje vertical es el Y. Y este, el horizontal es el X. La primera parte de cada pareja siempre se colocará en el eje X. Y la segunda en el eje Y. Bueno, ahí la estoy haciendo a pulso. En papel cuadriculado es mucho más fácil que todas las casillas queden del mismo tamaño, como decía la señorita que participó. Muy acertadamente haciendo caer en cuenta que todas las casillas deben medir una unidad. Todas deben ser del mismo tamaño. Si no, no nos va a dar la forma que tiene la función. La función puede tener varias formas. Bueno, hagamos una por acá que diga. Ah, sí. Que diga. La relación es igual al conjunto de todas las parejas, donde la primera es la X, la segunda es la Y. Y de tal forma que pongamos que la Y sea igual a la mitad de la X. A la mitad de la X. Ya no el doble, sino la mitad. Cuando uno arma las parejas, uno tiene aquí la ventaja de que es uno quien decide qué número elige. Es uno quien decide qué número elige. ¿No? Ahí sí, como decía el chavo, uno elige el número que se le pegue la regalada gana. ¿Sí? Entonces usted puede elegir el que usted quiera. Entonces vamos a empezar. ¿Qué pareja le toca? Fíjense que tengo que buscar, ya no tengo que buscar el doble, sino la mitad. Entonces, ¿cuál sería la mitad de dos? ¿Con quién le toca su pareja? ¿Quién es la mitad de dos? Uno. Uno. Estamos haciendo la relación inversa, ¿cierto? Otra pareja que diga seis. ¿Quién es la mitad de seis? Tres. Exacto. Otra pareja puede decir cuatro. ¿Cuál es la mitad de cuatro? Dos, dos. Y dijimos que íbamos a hacer este ejemplo usando también unos negativos. Entonces podemos poner aquí el menos dos. ¿Quién es la mitad de menos dos? Menos uno. Menos uno. Y podemos poner, ¿quién es la mitad de menos cuatro? ¿Quién será la mitad de menos cuatro? Menos dos, exacto. Y ahí podemos seguir poniendo todas las parejas que queramos, ¿sí? Entonces ahí nos vamos a aquí a buscar, bueno, tengo que poner los números. Los números. En orden. Uno, dos, tres. Profe, una consulta. ¿Siempre van a ser números enteros? Me explico. ¿Puede ser una pareja cinco, guión, y la mitad sería 2.5? Sí, 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 sí. Pueden poner los que ustedes quieran aquí. Los que ustedes quieran. Entonces uno aquí puede poner es, por ejemplo, 2 y la mitad 2.5. 2.5. O también el 3 y todos los impares nos van a dar así decimales, ¿no? 3 con su mitad. La mitad es 1.5. Sí, señora. Sí, todos, 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 listo. Volvamos aquí. Estábamos entonces poniendo los números y recuerden, para atrás, entonces comienza aquí. Menos uno, menos dos, van los negativos hacia la izquierda. Menos tres, menos cuatro, menos cinco, y así sucesivamente. En el eje Y, para arriba son los positivos y para abajo son los negativos. Uno, dos, tres, cuatro. Menos uno para abajo, menos dos, menos tres y menos cuatro. Y de ahí para allá siguen, en todos los cuatro extremos siguen creciendo hasta infinito. Y comenzamos entonces, ahora sí, a poner nuestros puntos. Dos con uno. Aquí le tocó. La pareja del dos con el uno. La pareja del seis es tres. La pareja del cuatro es dos. Fíjense que allá en la lista de parejas, sí, no es necesario que estén en orden. ¿En dónde es que necesitamos que estén en orden? Aquí, en el plano cartesiano. Ajá, excelente. Listo, y si yo pongo el cero, ¿cuál es la mitad del cero? ¿Cuál es la mitad del cero? ¿No tengo la mitad? ¿Sería el mismo cero? El mismo cero, exacto. Listo, tengo ahora menos dos con menos uno. Menos dos con menos uno. Sigue, menos cuatro con menos dos. Miren, aquí hay una que dice cinco con dos punto cinco. Dos punto cinco significa que queda en la mitad del dos y el tres. Entonces, ahí sería su lugar. Dos punto cinco es en la mitad del dos y el tres. Y la otra que dice tres con uno punto cinco. El uno punto cinco está en la mitad entre el uno y el dos. Entonces, al tres le toca ahí. A esa altura de la mitad del uno y el dos. Y ahí podemos unir nuestros puntos con nuestra línea recta, en este caso. A estas funciones, a estas funciones donde nos dan líneas rectas, estas se llaman función lineal. Función lineal son estas donde la recta nos da, donde la gráfica nos da línea recta. También hay otras que no nos van a dar líneas rectas y nos van a dar líneas curvas. Ah, bueno, esta gráfica me quedó ahí como torcidita y peor que tenía que pasar por el cero. Miren que me escaché ahí, me quedó por ferita del cero. Pero en el papel cuadriculado da perfecta y sí pasa por el cero. Bueno, listo. Vámonos con, hagamos otra, hagamos una que no nos dé línea recta. ¿Listo? Una que no nos dé línea recta. Por ejemplo, la de, primero, primero hoy vamos a recordar una cosita aquí, por si alguien no, no se acuerda bien. Veamos. Digamos aquí, 2 al cuadrado, por si alguien no se acuerda que es 2 al cuadrado. Es multiplicar 2 por 2. 2 veces 2, ¿sí? 2 veces 2, o sea, 2 al cuadrado es 2 por 2, 2 veces 2. Es decir, que 2 al cuadrado nos da 4. ¿Listo? Si yo quiero 3 al cuadrado, entonces, ¿qué tendría que hacer? Poner 3 por 3, 2 veces 3, ¿sí? 2 veces 3, o sea, 3 por 3, esto me daría 9. Y así, ¿listo? Así hay que elevar al cuadrado. Digamos entonces, 1, 1 al cuadrado, 1 al cuadrado. Como uno elige los números que uno quiera, realmente uno puede coger los que quiera. ¿Cuánto es 1 al cuadrado? Pues 1 por 1, 2 veces 1, y eso me da 1 por 1, 1. ¿Listo? Podemos, podemos, seguir escribiendo los valores de la función, en este caso, pongámosle f igual. Podemos seguir escribiéndolo ahí. Como estábamos, cuando yo elegí 2, me da 4. ¿Cierto? Otra pareja. Cuando elegimos 3, me da como resultado 9. Otra pareja. Cuando elegimos 1, me da como resultado 1. Si yo lo hago con 0, entonces, ¿qué tendría que hacer? Pongo aquí 0 al cuadrado, 0 al cuadrado, igual, pues 2 veces 0, 0 por 0. 0, todo el número multiplicado por 0 da 0. Excelente, 0. Entonces, aquí me sale otra parejita. Otra parejita, que sería 0 con 0. Y también hay que recordar cuando sean números negativos. Entonces, si tenemos menos 1 al cuadrado, menos 1 al cuadrado, menos 1 al cuadrado, entonces, esto sería multiplicar dos veces menos 1. ¿Cierto? ¿Cierto? Menos 1 por menos 1. Pero ahí nos acordamos de las reglas de los signos, que dicen que menos por menos da más. Las reglas de los signos, menos por menos da más. O sea, que aquí tenemos menos por menos, más. Y 1 por 1, 1. Entonces, otra pareja que tengo yo que escribir aquí. Tengo otra pareja que escribir. Tengo menos 1 con, ¿cuánto me dio? Cuando elijo menos 1, cuando elijo menos 1, me da 1. Profe, pregunta, ¿los números negativos que tenemos en la última pareja siempre van a ir en corchete de paréntesis? Sí, sí, señora. Porque si no los pongo entre paréntesis, me quedaría como si fuera una resta o una suma. ¿Sí? Y no me quedaría como una multiplicación. Hay que ponerlos. Sí, señora. Listo. Vamos con, pongamos otra pareja. Si pongo el menos 2, menos 2 al cuadrado. Entonces, me quedaría menos 2 multiplicado por menos 2. Y vuelvo y aplico la regla de los signos, que dice que menos por menos da más. Entonces, menos por menos da más. Y 2 por 2 da 4. O sea, que esta pareja quedó que cuando yo elijo menos 2, su pareja es 4 positivo. Si elijo menos 2, tengo como resultado 4 positivo. Y listo. Con esas, con esas, con esas. Podemos ir armando nuestro, nuestro plano cartesiano. Profe, una pregunta. ¿Y cuando hay un negativo y un positivo y cómo es? En este caso nunca va a pasar. En este caso no pasará. Porque como es, aquí dice al cuadrado. Elevar al cuadrado es multiplicar ese por el mismo. Entonces, no, nunca aparecería 2 por menos 2, porque no es el mismo. ¿Sí? Ah, bueno. Ajá. Este sería menos 2 por menos 2, porque tiene que ser por el mismo. Bueno, entonces vamos al plano cartesiano. Ah, bueno, les estaba yo diciendo, podemos seguir escribiendo las parejas así como las tenemos aquí. Pero también se acostumbra mucho, mucho más en este tema. Que organice uno las parejas en una tabla. Entonces uno pone X y Y. X, el que uno eligió, y Y, el que da como resultado. Entonces, aquí yo elegí 2. Para la primera pareja yo elegí 2 y me dio como resultado 4. Entonces mi primera pareja en la tabla 2, 4. En la segunda yo elegí 3 y el resultado 9. 3, 9. Siguiente, yo elegí 1 y me dio como resultado 1. Entonces en la tabla 1, 1. Siguiente, yo elegí 0 y me dio como resultado 0. Entonces otra pareja, 0, 0. Yo elegí menos 1 y me dio resultado 1. Entonces elijo menos 1 y su pareja 1 positivo. Otra, menos 2 al cuadrado y su pareja me dio 4. Menos 2 con 4. Y ahí en adelante uno puede elegir todas las parejas que quiera con decimales, con fraccionarios, con todo. ¿Sí? Todo. Lo importante es que los multipliquemos como nos dan. Fíjense que al lado derecho, en la sección de las Y, la sección de las Y, todas me dieron positivas, de 0 para arriba. 0, 1, 4, 9. No hay ninguno que me esté dando negativo. Ninguno que me esté dando negativo. Pues por supuesto, porque menos por menos da más. Entonces nunca miraba a dar ninguno negativo en este ejemplo. Listo. Y vamos a mirar ahora qué hacemos en el plano cartesiano. Vamos a poner en el plano cartesiano nuestros números. Elegimos 1, 2, 3 y de pronto el 4. Y para atrás, menos 1, menos 2, menos 3. Y para arriba, con los que nos quepan aquí, voy a ver cuántos me caen. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hay que poner los números en orden. Aquí sí, cuidadito, que no nos equivoquemos. 3, 4. De para atrás, menos 1, menos 2, menos 3. Y de para arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Bueno, aquí no caben sino hasta 9. Pero como les digo, como uno elige todas las que quiera o todas las que necesite. Entonces, ahí nos va a dar. Bueno, cambiemos de color. Vamos a hacer esta de color verdecito. Listo. Entonces, primera pareja. 2 con quién? 2 con su pareja que fue 4. 2 con su pareja que fue 4. 3 con su pareja que fue 9. Por acá arriba está 9. 1 con su pareja que fue 1. 0 con su pareja que fue 0. Noten, noten ya, ya, noten que ya no nos dio línea recta. Ya no nos dio línea recta como los otros ejemplos que habíamos hecho hace un rato. Bueno, vamos con menos 1 a ver qué forma va cogiendo. Menos 1. Con menos 1 nos volvió a dar positivo. O sea, arriba otra vez, 1. Con menos 2 nos da 4. Con menos 2 nos da 4. Y no hicimos más. En la tabla no hemos hecho más. En las operaciones no hemos hecho más. Pero, ¿quién se atreve a sospechar cuánto daría si hiciéramos la de menos 3? ¿Cuánto daría? 6. ¿Será? Sí. Es una multiplicación. Sí, recuerden que es una multiplicación. Entonces aquí tendríamos menos 3 multiplicado por menos 3. Sí, señores. Sí, señoritas. 3 por 3 da 9. 9. 9. 3 por 3. 1, 1 del afán. Mira y suma o multiplica cuando no es. Entonces hay que estar cuidadositos. Porque era multiplicar 3 por 3, 9. Menos por menos da más. Y 3 por 3 da 9. Entonces nos daba positivo nuevamente. Fíjense que si yo quiero unir esto con una línea, debo tener cuidado. No nos dio línea recta. Definitivamente no nos dio línea recta. Está cogiendo ahí como una forma, ahí se ve que es como una forma de U. Bueno, aquí me quedo como, como impulso de borracho. Listo. Eso es una forma de U. Esa forma tiene nombre. Estas gráficas se llaman una parábola. Cuando nos da una forma de U de estas, se llama una parábola. Las anteriores nos estaban dando líneas rectas. Ahora comprobemos con nuestra línea vertical que hemos usado en nuestros ejemplos. Si yo tengo esta recta y la corro hasta aquí o hasta allá o hasta donde sea, ¿cuántas veces atraviesa mi curva verde? Si la toco aquí, solo atraviesa la curva verde una vez. Si la pongo aquí, solo atraviesa la curva verde una vez. Aquí, una vez. Aquí, una vez. En todas, atraviesa la curva verde solo una vez. ¿Sí? Entonces, ¿significa qué? ¿Qué significa eso? ¿Se acuerdan? Que la recta vertical solo toque la curva en un solo punto significa que es función. Que sí es función. Función. Ajá, exacto. Muy bien. Que sí es función que a ningún elemento del X le correspondieron dos parejas. A ninguno le corresponden dos parejas. Entonces, esa sí es función. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? Me hacen las preguntas que se requieran, por favor. Antes de que continuemos. Tienen que explicar que todos los puntos, ¿verdad? Sí, sí. Sí, sí, se unen los puntos. Ajá, sí, señora. Hola, profe. Sí, buenas noches. Estoy entendiendo todo. No hablo casi para no interrumpir. Perfecto. Me alegra mucho, me alegra mucho que me estén entendiendo y cualquier duda, pues me dicen de una vez. ¿Qué dicen en el cronograma de actividad? ¿Para cuándo? ¿Para el 26, no es? Bueno, listo, ya cerramos el micrófonito y ya pudimos comenzar, continuar más bien. Entonces, hemos dicho, hagamos como un recuento. Hemos dicho la definición de relación, ¿cierto? Y pusimos algunos ejemplos. Hemos dicho también lo que es una función. Hemos visto ejemplos con palabras, con cosas, con personas, pero también ejemplos numéricos. Pero también hemos dicho algo importante. ¿Cuáles son las que se llaman función lineal? Que son estas, las que nos dan líneas rectas. La función lineal son las que nos dan líneas rectas cuando graficamos en el plano cartesiano. También hemos dicho, cuando nos dan en forma de u, estas nos dieron cuando elevamos al cuadrado, ¿cierto? Dos al cuadrado, tres al cuadrado, no sé quién al cuadrado, todos al cuadrado. Esa se llama la función cuadrática. Y estas nos dan una forma de curva que se llama la parábola. Una forma de curva que se llama la parábola. Pero también dijimos que tanto las relaciones como las funciones tienen dos partes muy importantes que se llaman el dominio y el rango. Que son los conjuntos con los que armamos las parejas, ¿cierto? Las dos, las relaciones y las funciones están armadas precisamente así, de parejas. Son conjuntos de parejas que podemos representar de varias formas. Entonces, representar con diagramas de Venn o diagramas Sagittal. O también se puede representar con gráfica en el plano cartesiano. O también podemos hacer la tabla con los valores. donde hacemos la tabla de todas las parejitas. O haciendo la lista de las parejas entre paréntesis, como las hemos estado haciendo. La lista de parejas entre paréntesis. Esa se llama la anotación por extensión. ¿Y entonces qué vamos a hacer? Todo esto es lo que hemos visto hasta el momento, ¿cierto? Varias cositas. En un ratico nomás se alcanzaron a hacer algunas cositas. Bueno. Vamos a ir mirando. Otro ejemplo. Digamos que tenemos que graficar esta. Donde Y es igual a X más 2. ¿Cómo hiciéramos estas parejas? Entonces uno empieza a hacer las cuentas. Como uno elige el número que uno quiera. Uno elige el número que uno quiera. Entonces pongamos. Si X vale 1. Si X vale 1. Yo cojo esta. Esta ecuación. Y la. Voy a reemplazar la X por el número que yo elegí. Hemos elegido el 1. Entonces quito la X. Y pongo el número que yo elegí. ¿Cuánto me da eso? 1 más 2 da 3. Eso significa que mi primera pareja es el 1 que yo elegí con el 3 que me arroja el resultado de la operación. Vamos con otro. Yo puedo elegir el número que yo quiera. Entonces puedo elegir. Voy en orden. Puedo poner el 2. Pongo aquí. Otra vez la ecuación. Pero en el lugar de la X. Reemplazo por el número que yo elegí. Entonces, ¿cuál es el resultado? 2 más 2. 4. 4. Excelente. 4. Sí, perfecto. Sí, señorita. Muy bien, María Fernanda. Tenemos entonces ya otra pareja. Si yo elegí el 2 como X. El resultado me da 4 en la Y. Perfecto. Ahora, ¿qué tengo? Voy a poner. Si X. Voy a elegir otra X. La que yo quiera. Voy a poner una negativa. Por ejemplo, pongamos el menos 2. Entonces, vengo aquí. Ya sé que la X es la que tengo que quitar y reemplazarla por el número que yo he elegido. Menos 2 en este caso, perdón. Menos 2. ¿Cuánto es menos 2 más 2? Menos 2 más 2. Menos 2 más 2 es lo mismo que si tuviéramos 2 menos 2. Es lo mismo que si tuviéramos 2 menos 2. Si los tuviera al revés. Ah, ok. ¿Cuánto daría 2 menos 2? 0. 0. 0. Sí, 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 sí. Muy bien. 0. Entonces, ¿qué pareja me armé aquí? Me armé la pareja con el menos 2 que yo elegí. Me dio resultado 0. Última pareja. Hagamos otra parejita aquí. Con el número, cualquier número. Pongamos, pongamos el 4. Bueno, el 3. Listo. Entonces, voy, coloco mi ecuación. Pero recuerdo que en el lugar de la X, quito la X y pongo el número que yo elegí. Ahora, ¿cuánto me dio? 5. 5. Entonces, la nueva pareja se arma con el 3 que yo elegí. 3. Exacto. Con el 5 que me arroja el resultado. Ya con esas parejas, puedo irme a graficar. ¿Qué forma creen que vaya a tener esta? ¿Será que me da línea recta? ¿Será que me da parábola? Yo creo que nos da parábola por el menos 2. Sí. Bueno, veamos a ver. Veamos, a ver, entonces. Primera pareja, 1 con 3. No, profe, da recta, da recta. Ya la confirmaste. Perfecto, da recta. Las que dan parábolas es cuando elevamos algún número al cuadrado. Cuando la X tenga X al cuadrado, por ejemplo. ¿Sí? En la ecuación. Listo. Comencemos acá. Entonces, las parejas me dieron 1 con 3. Aquí está. 1 con 3. 2 con 4. Ah, bueno, aquí estaría el 2. Y por aquí estaría el 4. Entonces, aquí toca el puntico de esta pareja. Otra pareja me dio menos 2 con 0. Mentira, si es aquí. Corremos allá y ponemos acá. Menos 2 con 0. Yo lo había puesto en el lado equivocado. Menos 2 con 0. Listo. Última pareja que tenemos. 3 con 5. 3 con 5. Y nos da por aquí. Listo. Y ahí nos dio una línea recta. Bueno, listo. Este cuadrito que tenemos acá es como el resumen de todos los temas que vimos el día de hoy. Ahí están todos los temitas que vimos. Y si el profe Carlos necesita otro día alguna otra sesión para ver algún otro tema, un poco más avanzadito, o alguien tiene alguna pregunta, con muchísimo gusto estaré dispuesta. Mi profe Claudia, perdón, muchísimas gracias. Gracias a que estuve atento al desarrollo de la clase, estuve atento a la participación de las personas, estuve atento a la manera como las personas también reaccionaron y pues también como respondieron a las explicaciones que Sumerse estaba dando, que considero que para ellos fue vital, supremamente importante. agradecerle agradecerle nuevamente la gestión del día de hoy, también para informarles a los muchachos del ciclo 4 que la clase está siendo grabada y que cualquier información se les compartirá igual la clase. Yo creo que la próxima semana, yo creo que la próxima semana, yo creo que la próxima semana, yo creo que toca el mismo día, ¿cierto, profe? Los Sumerse solamente puede los viernes, ¿cierto? Sí, sí, profe, sí, señor. Entonces, nos quedaría solamente una clasecita, pero entonces yo le voy a compartir la guía maestra para que de pronto con los, digamos, hay unas actividades puntuales. De la guía para que ellos resuelvan, entonces, digamos, tener un ejercicio con esas actividades para que tengan como un poco más de, 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 ¿cómo decirle? Como de guía, ¿sí? Sí, 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 señor. Eso. Entonces, ya, no, y no más, nuevamente, maestra, muchísimas, muchísimas gracias. Con mucho gusto, Carlitos. Bueno, y a todo el resto de, de personas, pues, eh, pues, hayamos combinado, hayan comprendido también, y tengan el mejor fin de semana. Hola, profe. Paz, paz, fuerza y alegría para todos. Adiós, profe. Paz, una fuerza y alegría. Muchas gracias, profe. Que Dios los bendiga. Adiós, profe. ¿Qué haces? Están días que tenía, que, de matemáticas, ¿hasta qué fecha tenemos para entregar? Matemáticas, vamos a dar un poquito más de tiempo para que se puedan entregar, tranquilos que yo sé cómo es. Ay, profe, gracias, porque yo no estaba pensando en el momento. Ok, gracias. Profe, ¿me escuchas? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Profe, ¿me escuchas? Sí, señor. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Hola, buenas noches. Profe, ¿y las guías de matemáticas para cuándo tocan entregarlas? Señora, como les digo, vamos a tener... Recuerden, por favor, que les voy a hacer que ustedes aprovechen las clases para que comprendan los temas. Hasta luego, digamos, la primera semana de clase. Esta es la primera clase para esta temática. La próxima semana, la profe Claudia nos dice que solamente puede los días. Así que la próxima clase será el día viernes. Y vamos a dar incluso una semana más para que ustedes puedan desarrollar bien la guía, a pesar de que la próxima semana la clase que se va a dar es con el ánimo de que ustedes resuelvan las actividades, ¿bueno? Una pregunta, profe. Bueno, sí, señor. Muchas gracias. Ok. Señor. Pues quería saber lo que ya resolvimos de español y eso. ¿Cuándo nos hacen saber cómo fue y cómo quedaron? Sí, como les he dicho, la idea es que ustedes las envíen por su coordinador, me las envía cuando ya tenga todo el paquete. Y cuando yo ya reciba todo el paquete, más o menos tenemos unos 15 días para poder hacer la depuración, digamos que la calificación o evaluación de esas guías. Eso, muchas gracias. Eso, muchas gracias. Bueno. Para todos nuevamente, paz, fuerza y alegría, nos vemos en la próxima clase. Ok, profe, muchas gracias. Que tengan una feliz noche. Bueno, profe, que tengan una feliz noche. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Que tengan una feliz noche todos. Gracias, profe. Gracias. 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 Gracias.